La candidata autonómica del PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha manifestado que exige al presidente Ignacio Diego que cese de forma inmediata en su campaña en contra de Esniace, una empresa clave para relanzar el potencial industrial de Torlavega y que está dando pasos firmes para reiniciar su actividad y volver a crear empleo. La secretaria general del PSC, PSOE y candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria, califica de inaudito que, mediante medidas verdades y mentiras completas, el Gobierno de Cantabria siempre duda sobre la viabilidad de una empresa que cuenta para su reapertura en meses con el respaldo de sus accionistas, de los trabajadores y también de los principales acreedores. Para Díaz Tezanos, actuaciones como la de Diego con Esniace explican los datos de la fuerte caída del índice de producción industrial, la más alta de todas las comunidades en términos interanuales. Para la dirigente socialista, los datos ofrecidos por el propio Gobierno de Cantabria nos sitúan en la dura realidad de que, por desgracia para los cantabros, con la política industrial de Diego, la recuperación económica y, por tanto, del empleo estable y de calidad, están todavía muy lejos. En opinión de la dirigente socialista, existe un horizonte claro que permite albergar fundadas esperanzas de que Esniace reabrirá sus puertas y podrá volver a crear empleo. Para Díaz Tezanos, el Gobierno de Cantabria tiene un papel que jugará en el futuro de Esniace, que debe ser proactivo, exigente y vigilante, para que se cumplan todos los compromisos. Pero en ningún caso provocando falsas polémicas con falsas informaciones, como lo hace el Gobierno regional del Partido Popular.